Ahí la intervención de Samuel J. González que llamó la atención porque él era muy cercano también a ese gobierno, entonces ahora mire cómo sacó a relucir este tipo de cosas. El fiscal se llevó dos sorpresas, don Roberto, para que usted me las comente. Mire, él dijo, yo pensé que las megahoras ya las habían terminado. Y la otra dijo, yo creí que ese caso del estadio todavía no se ha cerrado. Le preguntó al de Cali y le dijo, mire, ese caso lo declaro priorizado y si es necesario lo vamos a manejar desde Bogotá, porque yo pensé que eso ya había cerrado. Ahí estuvo los dos comentarios del fiscal. Bueno, usted sabe que Samuel J. ha estado cercano a todos los gobiernos y creo que va a ser candidato a la alcaldía de Cali por sus actuaciones, hay que decirlo así. Sí, entonces sabemos que una de las formas, pues, si no, tampoco va a ser defensor de oficio de nadie, pero es comenzar por ahí. Vamos a ver el fiscal qué conclusiones saca y qué nos puede decir. Pero pues sabemos que siempre Samuel J., que es un buen periodista, que divulga y que analiza, que es apasionado, yo creo que comenzó a hacer campaña para la alcaldía de Cali, no para llegar, sino para que más adelante mirar con quién se sienta y hace un acuerdo, porque es siempre lo que sucede. Pues muy cariñoso soy con él, soy muy amigo y todo, pero yo creo que ya comenzó a hacer política. Y vamos a ver qué resulta, pero repito, la venida del fiscal ha sido muy positiva para la ciudad de Cali y en momentos en que la gente ha perdido la confianza en la justicia. Esto le hace mucho bien. En el caso que he conocido, Fabio, y oyentes, es que la gobernadora ha pedido vigilancia especial sobre los desayunos. Nos hemos dado cuenta de eso. Sabemos que Ileam viene trabajando. Repito, no es una mujer que se va a ensuciar sus manos con desayunos de los muchachos pobres. Eso no cabe en la mente. Si serán otras personas, pues ya la justicia podrá decir quiénes son. Pero sí es en audito que hoy en día con la comidita de los niños pobres de nuestro país se esté jugando. Y bueno, aplaudir, no me canso. Ojalá que el fiscal le eche candela a ese proceso del lote del mío en el sur, porque nuestro alcalde no ha querido escuchar el clamor de los ciudadanos, que ya no solamente son 200 personas, Fabio, le puedo decir. Eso ya va como para 3 mil personas que se están oponiendo. Si ustedes vieran vías en buen estado, cómo ahí en la 42, cómo las acabaron. Uy, claro, esas volquetas están pesadas. No, y barataron el asfalto. Y esta mañana cuando salí de mi casa muy temprano, vi que iba con mi hijo, vimos un pique de lesmá, no sabemos, pero si iba para el sur de la ciudad. Dijimos, será que van para esos lados. Y es algo que hemos rechazado. No es que estemos en contra de las autoridades que cumplan su fusión, pero sí quisiéramos ver que con esa contundencia que se ataca a ciudadanos indefensos, también lo hicieran con los criminales de esta ciudad, a los que roban y asesinan caleños. No puede ser que cojan abuelitos de 70, 80 años y los maltraten, como se ha visto. Aquí sí es un rechazo total al abuso que se ha presentado. A los que hay que actuar así son contra los delincuentes. A eso sí hay que darles con todo el peso la ley, y llevarles esposas en las manos, ponerles cadenas en los pies porque son criminales. Pero no se puede permitir que se siga hoy en día atropellando ciudadanos indefensos. Y menos con, no sé si usted ha conocido que el secretario de Seguridad está pidiendo que judicialicen a los que hacen memes. No, eso, oiga, ¿qué ciudad tenemos esta? Ni Maduro. Oiga, no, ni que a Maduro lo ha pedido. Maduro no ha hecho eso. Mire, es una administración muy desacertada, donde queremos que ese capitán, que es el señor Armitaz, conduzca este barco y le diga a todos sus funcionarios, mire, vea, no pueden andar como ruedas sueltas. Uno saliendo a decir que Cali es una ciudad segura y que por eso no hay que utilizar los polarizados. Ahora, que quienes le hagan memes al señor alcalde va a pedir que se investiguen. Oiga, entonces, ¿qué iría Álvaro Uribe? ¿Qué iría Juan Manuel Santos si todos los días le hacen memes? Los caricaturistas. Entonces, ¿qué irían? Es una buena nota para mandársela a los señores de los que hacen los caricaturistas del Tiempo y el Espetador de la revista Semana, de Vlado. A Jota, el de aquí occidente que fue el ganador nacional. Que tienen fama. Ya, al que salen a Razón, a Perpón. Y a Galgo. A Galgo. Claro. Que hacen y que la última caricatura donde salió, pues, el señor Armitán montado de una locomotora maltratando un humedal. Entonces, muy desacertado en estas apreciaciones. Y el alcalde tiene que decirle a sus funcionarios, vea, háganme el favor. Si van a hablar, háganlo bien. No la sigan embarrando porque eso es lo que le están haciendo hoy en día, Fabio. Sí, recordemos que ya llevamos 72 horas con un gabinete interino porque él le pidió la renuncia a todos los integrantes de su gabinete y en ese momento el señor Juan Pablo, pues, quiso como congraciarse y sale con eso de los memes. En las denuncias también fuertes, Senado Roberto Ortiz, mire esta. María Sol Sinisterra, que es la notaria 14, que decíamos que todavía se conserva muy bella, dio una declaración que sorprendió. Dijo que en Cali se ha montado una alianza entre abogados, jueces y gente de la fiscalía para manejar sucesiones de tierras y herencias que le dejan, pues, familiares a otros y que comienzan a presionarlo, a decir que, por ejemplo, tiene un lío judicial, a demorarle la sucesión de tal forma que la persona termina extorsionada. Y dijo, presenta un caso textualmente documentado y otros que están en proceso de esto de sospecha ante la fiscalía, cosa que varias personas que estaban allí avalaron porque dijeron que sí, que ellos también han sido víctimas de estos negocios que se hacen con las tierras y con las sucesiones que le dejan familiares a otros. Fíjense, pues, cómo van surgiendo estas alianzas delitivas. Yo diría que hasta aquí la re loca política, y venimos con usted, don Roberto, para que nos cuente sobre una serie de actividades que hace los fines de semana, por ejemplo, el rescate de los juegos, y otra cosa que usted veo que está respaldando allá en la Comisión Séptima, lo de que le paguen a los médicos residentes, que es algo necesario en los hospitales. Hasta aquí la re loca política, vamos a un corte comercial y venimos con don Roberto Ortiz. Ahora sí, destaparon la olla, lo que quedó fue el hervor. Son muchos los que han caído y no tienen salvación. Gracias a la energía que le dio Pastas Sonia, Julián pudo saltar un poco más y anotó el gol. Así se volvió el héroe del barrio y logró que la niña que le gustaba le aceptara la invitación. Y estar de novio causó que en el trabajo lo vieran como un tipo ordenado y le dieron el bono de fin de año con el que se va de vacaciones con su nuevo amado. Pastas Sonia, Sabor y energía que te hacen miglior. Cuando sienta en la mañana el deseo de un café, café franco a saborear. Y a la hora de conversar con aroma de un café, café franco es para usted el sabor tradicional. Café franco es el café con sabor tradicional. Su café Credit QQ 1 Credit QQ 1 Tarjeta Credit 1 Visa Tarjeta de todo Credit QQ 1 Credit QQ 1 Vive la fácil y compra donde quieras Aplica en condiciones, vigilado por la superintendencia de sociedad. Conviértete en técnico laboral en tan sólo un año. La Universidad Santiago de Cali te ofrece los programas técnico-laborales en Asistente en Atención a la Primera Infancia, Auxiliar de Mercadeo, Auxiliar Contable y Financiero, Auxiliar Administrativo, Auxiliar de Bodega, Almacén y Centro de Distribución. Más información en el PBX 518-3000, extensiones 512, 501, 242, 243 o envíanos tus inquietudes al correo formacionlaboral arroba usc.edu.com. El Valle siempre tiene la razón, todos tienen una razón para vivir, una razón para ser felices, una razón para soñar. Ahora todos tienen una razón para estar bien informados, el periódico de crítica y denuncia, la razón, es entretenimiento, la razón, es deporte, el Valle siempre tiene la razón. Alejo, para el paseo ayúdanos llevando a mi tía, ay también no se te olvide tu prima la mamacita, ay las cervezas, el asador, los refrescos, los chorizos. Uy, pero como así en que voy a llevar todo eso, si yo voy es en bus, porque mi gente quiere carro, Gane te lo regala. Deposita tus colillas no ganadoras de chance a doble chance desde dos mil pesos en los buzones ubicados en los puntos de servicio Gane. A partir del primero de agosto hasta el treinta de septiembre de dos mil diecisiete. Y participa en la rifa de un espectacular carro. Gran sorteo este seis de octubre de dos mil diecisiete. Y tú, ¿qué estás esperando para participar? El ganador podrá ser tú. Condiciones y restricciones en www.gane.com.co ¿Estás listo para el gran reto de la prevención? Apréndete esta cifra, ciento cuarenta sobre noventa. Queremos invitar a todos los mayores de veinte años a revisar su presión arterial. El gran reto es hacerlo tres veces antes de que termine el dos mil diecisiete. Si encuentras cifras iguales o superiores a ciento cuarenta sobre noventa, debes consultar al médico. Un diagnóstico y tratamiento oportuno de la hipertensión salva vidas. Secretaría Departamental de Salud. Gobernación del Valle del Cauca. Noveno Congreso Colombiano de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria. Treinta y uno de agosto y primero de septiembre. Centro Cultural de Cali. Informes Fundación Ser Ambiente 314-750-4730 y 315-555-1056 o al teléfono fijo 661-5714 en Cali. Con la presencia de conferencistas nacionales e internacionales. Al son del progreso se mueve mi valle. De bellos paisajes que hechizan y amañan. El ritmo de vida se siente en sus calles. Gente que avanza y que vive sin maña. Valle del Cauca. Vive el ritmo del Pacífico. Valle del Cauca. Vive el ritmo del Pacífico. Amigo taxista, recarga ExiTaxi en los puntos Gane. Operadora, ¿dónde? En los puntos Gane, señor. Tenemos pendientes. Gracias. Sí, amigo taxista. En los puntos Gane, carga y recarga muy fácil tu aplicación ExiTaxi. Gane. Te facilita la vida. No tenemos la verdad, pero la buscamos. Porque ella existe. No tenemos la razón, pero la ayudamos a construir. Viva las noticias. Con todo el poder de la información. Seguimos en Viva las noticias a las 8, 18 minutos de la mañana. ¿Qué nos cuentan los diarios Litsi Cardona a nivel internacional y nacional? El periódico El Espectador titula Las bases del partido FARC, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común. Será el nombre del nuevo partido político. En una rueda de prensa a las 10 de la mañana de este viernes se darán a conocer los nombres de quienes integran las listas al Senado y a la Cámara. El tiempo. Fiscalía le mete el acelerador a caso de Ricaurte por corrupción. Abogado del exmagistrado aseguró que no saldrá del país y que responderá ante la justicia. El país de la ciudad de Cali, Fiscalía, tiene la lupa sobre 5.000 casos de corrupción en el Valle. Dos billones de pesos en contratos en diferentes sectores del Estado están comprometidos con hechos de corrupción. El país internacional, Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, nuevo nombre de las FARC. La antigua guerrilla se constituye como partido político con las mismas siglas y una rosa roja como símbolo. El mundo internacional, al-Baghadí, sigue vivo. Según el general que dirige la coalición contra el Estado Islámico, el escenario más probable es que Abu Bak, del-Baghdadi, siga con vida. Así lo ha manifestado este viernes el general estadounidense. Y en deportes, el diario ASS. La selección Colombia regresa a casa y pone el foco en Brasil. El equipo de José Pekerman ya está de vuelta en Barranquilla para preparar el partido ante el líder absoluto de la eliminatoria. El diario marca Coutinho demuestra lo que vale en Brasil. Coutinho volvió a jugar y demostró lo que vale. Con su futuro en el aire, con el Barcelona llamando a su puerta y sin haber disputado aún ningún partido oficial de esa campaña con el Liverpool. Y termino con el diario Sport. Messi y Suárez unidos por la candidatura del Mundial 2030. La primera final del Mundial de Fútbol FIFA se disputó en 1930 en Montevideo y los charrúas vencieron 4-2 a Argentina para coronarse como los primeros campeones del mundo. Hasta allí pues el recuento internacional y nacional de las noticias en los principales diarios del país. Una noticia local que ha llamado la atención. Hay un sismo al interior de la iglesia en Cali y se acusa a Monseñor Monsalve, el arzobispo de Cali, de no haber podido explicar hasta el momento qué ha pasado con dos mil millones de pesos que estaban en poder de la arquidiócesis. Esto ha armado todo un sismo al interior porque ya hay una carta firmada por diferentes sacerdotes que piden explicación sobre esto. De modo que ahora se prenden las miradas sobre el máximo jerarca de la iglesia aquí en la capital del Valle del Cauca. Y siguiendo con la iglesia, hoy se le mostrará a la prensa el Airbatch, el avión de Avianca que utilizará el Papa aquí en Colombia. Los colegas de Bogotá tendrán la oportunidad de hacer un vuelo entre Bogotá y Barranquilla para mostrarles el avión en todas sus dimensiones y que lo disfruten. Bien, bienvenido pues al vuelo Papal. Y Frey León, ¿cuál es la movida económica en este momento? La movida económica, mire, pues está en los indicadores. Hoy, don Roberto, le informamos, ha habido mucho movimiento económico. El dólar hoy en 1948, el euro 3.511, pero hoy hay un incremento en precios de la gasolina, cifras del desempleo. Donde Cali tiene el 12.3%, una de las ciudades con más alto nivel de desempleo. Pero hay un tema que nos gustaría a la audiencia, al equipo, tener su concepto. Hoy entra también la nueva tasa de usura, una reducción en los intereses que se cobran en los sistemas de crédito y básicamente en las tarjetas de crédito. Ya desde este mes va a ser mensualmente esa tasa de usura, 32,22%. Dice el gobierno pues que los colombianos que ven 5 billones de pesos, 5 billones con B la vía, con B grande, en tarjetas, van a tener una reducción de intereses de 38 mil millones. Pero, don Roberto, esto del crédito sigue siendo complicado, crédito bancario con intereses altos y el crédito pues en la calle, el gota a gota, peor, ¿no? Esa es una forma de, según eso es la usura de combatir el gota a gota, pero es difícil por todo lo que exigen los bancos. Don Roberto hablaba del banco de las oportunidades, vamos a ver qué tiene. Sí, señor. No, y hay que decir que usted cuando va y le dan un crédito, usted le dice, mira, usted el crédito suyo es el 2, el 14%, pero cuando usted se comienza a colgar le aplican el 30 y pico, casi el 38%, o sea que súmele todo eso, cuánto viene dando. Hoy en día tenemos que, y como lo he dicho anteriormente, que los grandes ricos del mundo, en Estados Unidos y Europa, son los industriales, son los emprendedores. En nuestro país, ¿quiénes son? Los banqueros. Porque exprimen a los colombianos, le sacan la lengua por todo. Ya es normal, y es tan buen negocio, que usted a donde va, cualquier almacén, cualquier centro comercial, en la calle, gente, venga señor, mire esta tarjeta de crédito, se la damos, y la gente feliz recibe la tarjeta, y resulta que eso es un veneno porque cuando usted comienza a comprar, que arranque con 500 mil pesos, es que le están poniendo 500 mil pesos en la mano, y resulta que el veneno va donde está, en los intereses, mereces, en los cobros que le hacen a usted por manejar una tarjeta, y somos felices recibiendo todo lo que nos digan que nos podemos gastar, y resulta que ellos saben que es un buen negocio, porque si usted no paga, no pague, lo reporta a una base de datos, algún día va a sacar un celular, va a sacar cualquier crédito, va a conseguir trabajo, y usted ha reportado malangas, ahí, totalmente muerto hoy en día financieramente. Entonces, los grandes ricos en Colombia son los banqueros, en Europa, en Estados Unidos, son los emprendedores, son los industriales, en el caso de España, uno de los mayores ricos es el que produce, el que hace la ropa de marca Zara, y tenemos entonces, para que nos demos cuenta cómo es el tema de la usura, cómo es el tema de la explotación financiera, a que nos llaman los bancos hoy en día, nos prestan plata, y somos felices, por eso el proyecto que presenté, el proyecto 091, que lo que va a permitir es proteger el suicidio que le entrega el Estado al ciudadano, ya usted me ha escuchado, pero lo voy a decir nuevamente, proyecto que ya anda en curso de ser ley de la República, que por ahora es proyecto, que lo que busca es que el suicidio que le entrega hoy en día el Estado al ciudadano, los bancos y los particulares se queden con esa plata. ¿Por qué lo digo así? Porque la gente hoy en día busca una casita, busca un apartamento, tiene 10 milloncitos de pesos ahorrados, los pone ahí en la mesa, le dice al gobierno, deme un suicidio, ponga que le entregue 20 o 25, que le entregue 20, para conseguir tiene 30, la casa cuesta, o el apartamento cuesta 60, ¿cuánto tiene que buscar el sistema bancario? 30 millones, Fabio. Sí, señor. Entonces va y busca, listo, se lo presta, comienza a vivir en su casa propia, por cualquier circunstancia de la vida, por cualquier inconveniente, se quedó sin trabajo, no pudo pagar, ¿qué sucede? Dejó de pagar, comienzan los intereses a crecer, intereses de mora, como decimos, que son los más altos que hay en el mundo, y al cabo de seis meses, de un año, usted realmente tiene ya perdida su propiedad. Entra un remate, la venden, y resulta que le entregan la plata al banco o al particular que se tuvo un negocio, ¿y qué pasa con el subsidio? Se quedan con él. Entonces, esta ley lo que va a buscar es, listo, perdió el ciudadano la casa, que la platilla que tenía ahorrada y que él puso para su casa, bueno, la perdió porque era la de él, no pudo pagar. Que la que el banco prestó, que la recupere, pues es su plata y la tiene que recuperar. Pero el subsidio que le entrega el Estado al ciudadano, no se puede enriquecer con plata del Estado, los particulares, ni los bancos, Fabio. Que se los retorne, ¿para qué? Para que más colombianos se sigan beneficiando. Entonces, tiene tres pilares importantes este proyecto de ley. Primero, la protección del subsidio. Segundo, el reembolso. Y tercero, el seguimiento. Yo le iba a decir, don Roberto, en esta cantidad de años, ¿cuánta plata no se habrán dejado los bancos que era plata del Estado? Se habla de que más o menos en Colombia existen hoy en día 40 mil remates, de los cuales suponemos que el 20% son subsidios que se le ha entregado, o sea, 20 mil viviendas. ¿Cuánto suma eso? Multiplique 20 mil por 20 millones. Por 20 millones. ¿Cuánto da eso? Eso es un ganal de plata. Entonces, está buscando estos tres pilares, se los repito, Fabio, este proyecto de ley. Protección al subsidio. Segundo, el reembolso. Y el tercero, que se cree un ente de seguimiento. ¿Cómo le parece que hoy el Estado entrega los subsidios y no sabe que ha pasado que él no le hace un seguimiento? Y lo más importante que trae esta ley, que es el artículo quinto que habla… Lo mínimo debería tener una auditoría. No, pues que no la entregan. Un artículo que busca que los colombianos que estén reportados en la base de datos, que usted, si le sirvió de fiador a alguien, Fabio, reportado. La tarjeta, reportado. Sí, sí. Un celular reportado. Bueno. Entonces, resulta que usted paga. Y los bancos, así haya una ley de AVEs, datas. Usted sabe que eso no lo sacan de la noche a la mañana. Le mamán gallo, lo tienen ahí. Entonces, este proyecto va a decir lo siguiente. Que ningún colombiano se le prohíba recibir el subsidio de vivienda a si esté reportado en una base de datos, si en el momento que pide el suicidio está paz y salvo. Sí, claro. Vamos a ayudarle a más de 3, 4 millones de colombianos que hoy en día están ahí, pero que están muertos financieramente. Entonces, este artículo va a buscar que así esté registrado en una base de datos, pero el momento de solicitarlo está paz y salvo, el Estado no le niegue el subsidio a esta persona. Entonces, es un proyecto social. Ya la gente me ha escuchado, el policía escolar, el banco de las oportunidades. Antes que lo cambie, Roberto, con un agravante. ¿Sabe qué están haciendo los bancos? Usted se ponía paz y salvo. Y en las centrales de riesgo. Y ellos dicen, cuando usted va, le dicen, ah, no, pero es que usted apenas lo sacaron hace 6 meses. Para ellos uno sigue estando... Delincuente financiero, así. Y sabemos que la mayoría de la gente que está hoy en día en la base de datos no son personas acomodadas de este país. Habrán, pero escasas. La mayoría son colombianos del común y corriente. Hombres y mujeres trabajadoras, personas de la clase media. Entonces, aquí, ¿quién no ha tenido un inconveniente en la vida? ¿Quién no tiene un traspiés? Un ejemplo. ¿A quién un amigo no se ha ido sin pagar y usted es el... Claro, no. Mire, Fabio, usted tiene una plata para pagarle una deuda financiera. Resulta que... Pasó algo. En su familia alguien se enfermó con el mal servicio que prestan a hacer, y usted tuvo que recorrer a un médico, a una clínica particular. ¿Usted cuál le da prioridad? A la familia. A la familia. Entonces, de ahí comienza usted a alcanzarse. Entonces, por una necesidad. No porque la gente no quiera pagar. Entonces, le echa mano a eso. Y entonces, ahí es donde la gente comienza a tener tropiezos. Bueno, pero esta ley lo que está buscando es eso. Y las otras leyes que ustedes me han escuchado, Fabio. ¿Cuándo entra plenaria esa? No, primero va a comisión. Va a comisión. Esperamos que en unos 10, 15 días ya entre a comisión. Va a entrar a la misma comisión, a la comisión séptima, que es la comisión social. Lo mismo el Banco de las Oportunidades, creo que va a entrar a las comisiones económicas. Y el Banco de las Oportunidades podría entrar, si es el que entra a la comisión económicas. Y el otro proyecto que es el de, que tiene que ver con educación, entre ya la sexta. O si lo metemos por salud, porque estamos hablando de drogadicción, podría entrar a la séptima. Pero también soy coautor de un proyecto que tiene con los residentes médicos hoy en día. Vea, me encanta que eso yo lo haya tocado porque conozco de cerca eso. A los residentes lo ponen a estudiar, a trabajar de tiempo completo. De dos, más de dos horas. Pero cuéntele usted a la gente en qué consiste. Entonces vamos a buscar que estas personas que son residentes médicos hoy en día reciban tres salarios con prestaciones, como debe ser. Que le están prestando un servicio a la comunidad, son médicos, Fabio. Es que no son personas que van a llegar a prensa, son médicos, que están sirviéndole a la gente. Entonces, ¿cuánto puede costar eso, Fabio? Según los cálculos, puede tener un costo de 180 mil millones de pesos anuales. Pero dígame una cosa, Fabio, y oyentes, ¿acaso la salud de los colombianos no merece, pues, respetabilidad? No merece tener buenos médicos que trabajen con amor, que digan, hombre, estamos atendiendo personas. Entonces, por eso recalco, si nosotros logramos quitarle a la corrupción parte de esos 50 billones que se roban anualmente los corruptos, vea, tendríamos un mejor país en todo. Entonces, es una ley que va a beneficiar a todos los residentes médicos. La otra ley, que soy coautor también, Fabio, oyentes y compañeros de la mesa, es la ley de seguridad alimentaria campesina. A buscar que a nuestros campesinos se les proteja. Y lo he dicho, mire, se le quitó a la ciencia y a la tecnología casi un billón de pesos. Y se mandaron para vías terciarias. Hacia el recorte. No, plata que no se ejecutó. ¿Y por qué no se ejecutó? Porque le ponían mil triqueñuelas para que la gente realmente, los proyectos no pasaran. Entonces, esa plata se quedó ahí y se pasó por medio de una ley a que se invirtieran en vías terciarias. Queremos que esas vías terciarias se hagan. Que no sirva para la corrupción. Que esas vías terciarias les sirvan a nuestros campesinos para que puedan acercar sus productos a las grandes urbes. ¿Qué pasa hoy en día? Un campesino para poder bajar, un ejemplo, la cosecha de plátano, la cosecha de papa, de cebolla. Grandes superficies, grandes empresarios van hasta allá y se las compran aquí a precio de huevo. Necesitamos que el campesino pueda llegar aquí a la ciudad y lo venda a un precio justo. Que él gane y recupere la inversión. Un racimo de plátanos que se lo compran allá arriba. Un ejemplo, vamos a decir cualquier precio, mil pesos. Aquí en la ciudad, el empresario o la grande superficie, a cómo lo vende, Fabio, si vende pesado, le sacan un racimo, le sacan 20, 25 mil pesos. Mínimo. Mínimo. Entonces vamos a buscar por medio de esta ley que realmente nuestros campesinos, la seguridad alimentaria, que lo que él cultive sea sin químicos, sean frutas y vegetales aptas para el consumo humano porque también sabemos que los químicos están produciendo cáncer. Y voy a ser ponente la ley para reducir el plomo en alimentación, en los juguetes, en los cosméticos, porque el plomo está matando a la gente. También voy a ser. A nivel internacional existen ya. Sí, regulación sobre eso. Y una otra ley donde también voy a ser ponente es la ley para eliminar el albesto que hoy en día está produciendo cáncer. A ver, le voy a soltar esta perla para que usted se quede aterrado. Eterni, y en esto pues el gobierno tiene y la empresa tiene que buscar, no es que estemos buscando acabar con el empleo, jamás, pero sí tienen que tomar alternativas para que el albesto que hoy en día tiene esas tejas de Eterni realmente no se produzca. O sea, nuestras tejas que cubren las cajas de viviendas de personas pobres realmente no se haga con albesto. Bueno, ¿cómo le parece que descubrimos una perla, Fabio? Las tejas que salen para otros países no llevan albesto. Claro, para cumplir las disposiciones allá. Ah, bueno, entonces ya funciona. Aquí debe funcionar. Entonces, estamos pues en un trabajo que apenas voy a comentar el próximo cinco, dos meses. Y da cuenta toda la actividad que hemos tenido. La citación al fútbol que hicimos, que lastimosamente nuestro alcalde no fue. Pero mandó su secretario, pues llevamos a los jóvenes de las barras, llevamos a los dirigentes del fútbol, llevamos muchas personalidades. A la señora Claruz Roldán de Coldeportes, al ministro de Justicia. Entonces, hemos hecho en menos de dos meses, Fabio, un trasegar y una contundencia en la labor para que la gente nos vea que somos gente que queremos no irnos a ganar un sueldo, sino que realmente responder a las expectativas que tiene el ciudadano de las personas que hoy en día participamos en política y llegamos a ocupar puestos importantes como ser senadores de la República. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Qué le han dicho sus compañeros allá de bancada, sobre todo de la Comisión Séptima, cuando usted llegó con tantas pilas encima de tantas actividades como lo hemos visto en estos proyectos de ley? Y sobre todo, también en la citación de la audiencia que me llamó la atención que hasta un diario económico como la República lo tuvo en cuenta. Sí, no, no, es que estamos produciendo noticia y no han sido muy solidarios conmigo, pues, porque eso también mejora la imagen del Congreso. Lleguen personas a proponer ideas, a hacer debates, eso mejora mucho, entonces ellos han estado muy contentos. Y una cosa que la gente debe conocer, en el día miércoles fuimos citados por el ministro del Interior, Guillermo Rivera, a su despacho. Bueno, a las 7 de la mañana, llegué a las 6 y 45, un tema importante, lo que tiene que ver con la creación del Fondo para Buenaventura. Ah, sí, y usted había dicho que lamentablemente ese fondo está naciendo sin plata, y un fondo sin plata no sirve. No sirve. Hay una ley que rápidamente debe estar ya en las comisiones económicas, porque si esa plata no se mete en el presupuesto del próximo año, vamos a tener nuevamente un problema social en Buenaventura, por eso... No, ahí sí ya sería más grave, porque la gente ya no creería. No, pues, no se puede jugar, entonces, yo lo he dicho, estuvimos en la Cámara de Comercio el día lunes, también dije, un fondo sin plata no es... ¿qué interés tiene? Las palabras se las lleva el viento, mientras realmente no haya la ponencia por parte de las comisiones de Congreso, del Senado y de la Cámara, y que esté realmente ahí, y sea incluido en el presupuesto, porque es que no es cualquier peso, Fabio, es casi un billón 600 mil millones de pesos, entonces, es una plata muy importante para que Buenaventura tenga un buen desarrollo, pero eso sí, tiene un comité que debe blindar esos dineros en caso que salgan, pues, adjudicados, porque no aguantaría que el puerto se comience a decir que esas platas comenzaron a andar por ahí en bolsillos de corruptos, porque ahí sí realmente, pues, sería lamentable. Esta plata es para el desarrollo, para que Buenaventura realmente se pueda transformar. Es de las ciudades puertos en el mundo, y hay que decirlo, Fabio, y oyentes, que es de las más pobres. Las ciudades donde hay puerto son ciudades que progresan, que se les ve el cambio, pero Buenaventura, ¿qué cambio le ve usted, Fabio? No, por el contrario, se alienta uno. ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI tengamos una ciudad, a veces, que tenga que llegar el agua por parte, no tenga, a veces, alcantarillado? Entonces, ahí sí, esta platica es necesaria para que Buenaventura tenga, y todos sus habitantes, sabemos que aquí en Cali hay mucha gente de Buenaventura que viene a buscar mejores oportunidades aquí, pero que desean ir nuevamente o van cada semana a su ciudad natal, que realmente tenga progreso, que no solamente las ciudades grandes como Bogotá, Medellín, Barranquilla, Cali, progresen, sino que las ciudades intermedias también se les vea el progreso, y en este caso un puerto donde casi el 60% de las exportaciones e importaciones pagan por ahí, y la gente viviendo en esa miseria. Pero también tenemos que decir que la gente debe aprender a elegir a sus gobernantes, debe elegir bien a quienes hoy en día llegan al Congreso a hacer leyes, porque no pueden seguir siendo utilizados cada vez que hay elecciones con la botella, con el billete de 50 o de 100, con la fiesta, la gente tiene que tomar conciencia que si no elige buenos gobernantes, si no elige buenos políticos, todo el esfuerzo que se haga hoy en día va a quedar a medias. Don Roberto, en el encuentro de la bancada de congresistas que hubo aquí en el Valle del Cauca, pues usted tocaba un tema que creo que sigue teniendo la actualidad necesaria para que lo retomemos, como es que Cali necesita unas políticas serias y permanentes de seguridad, porque ya vemos cómo la inseguridad sigue campeando aquí. Sí, entonces, ¿qué ha tenido usted sobre ese llamado que hizo de que haya políticas de seguridad? ¿Qué reflexiones más le deja? Mire, hemos dicho que lo que ha ido haciendo la administración con las pandillas, que es bonificándolos porque han devuelto el armamento, eso es bueno, porque eso también hace parte de lo que nosotros proponíamos, que es coger a estos muchachos pandilleros, pero que no puede ser solamente Fabio Palafoto, pero tiene que ser sostenible con el tiempo, porque si no, a esos muchachos se les deja, un ejemplo, un empleo para dos o tres meses, se les acaba el empleo y ¿qué sucede? Y en los tres meses, mientras tienen empleo, hay que formarlos para que ellos tengan, adquieran conocimiento, adquieran una habilidad para que después por sus propios medios puedan seguir actuando. Entonces, no puede ser que las políticas de seguridad sean perseguidas a los ciudadanos, que le ponen un vidrio, al vidrio le colocan un oscurecimiento para que lo oscurecen, para que protegerse de los antisociales que andan muchos por las calles de Cali, muchos de ellos atracando, no puede ser una política esa, no puede ser una política que el señor secretario, el señor Paredes, salga y diga que van a judicializar a los que le hagan memes al alcalde, son políticas equivocadas, aquí tenemos que buscar atacar la criminalidad, no puede ser política que le echen a los habitantes de la Comuna 17, todo el ESMA, aborreando abuelitos de 70, 80 años, esas no pueden ser políticas de seguridad, políticas de seguridad tienen que ser que ataquen a la delincuencia con contundencia, con severidad, con resultados, esa es la política que está pidiendo la gente en las calles de Cali, hombre se ataque al criminal, que nuestro alcalde esté sentado con el comandante de la policía cada dos días, pidiéndole explicaciones en cada sector que está pasando, ojalá que esas madrugadas que se mete el alcalde a las 4 o 5 de la mañana lo haga con el comandante de la policía y que es un hombre bueno el general Casas y puedan realmente brindarle seguridad a los caleños, no puede ser política pública de seguridad, como a veces salen algunos por ahí diciendo Fabio, no, es que esos muertos son por ajuste de cuentas, justificándolos, justificando, no, son vías humanas las que se están perdiendo, miren un enfrentamiento que hubo en Siloé, si más no recuerdo, un operario de en Cali, un contratista cayó. Estaba haciendo un hueco precisamente para un poste que iban a colocar. Entonces, ¿qué podemos decir ahí? Ah, no, es que le cayó una bala y lo mató y el señor se murió. No, es que en esas no pueden ser disculpas y no pueden ser políticas públicas de seguridad, todas esas cosas que están desacertadamente saliendo muchos funcionarios de la alcaldía. La gente está esperando es que le brinden seguridad, que podamos andar por la calle y no andemos con ese temor que nos van a atracar, que nos van a asesinar. Entonces, eso es lo que yo he pedido, políticas públicas de seguridad con resultados, que realmente la gente sienta confianza y que en la ciudad de Cali se le haga un enfrentamiento tal como lo hace el señor alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, y por eso la popularidad del señor, mire, el alcalde Barranquilla, cogen el toro por los cachos y se enfrentan con ellos, atacan a los criminales. No puede ser política. El de Medellín dijo, don Roberto, antes de que llegue a 100 homicidios, hizo una cuenta, dijo, antes de que llegue a 100 homicidios, tenemos que haber capturado directores de una banda y de una oficina, y así lo hizo, 47 personas capturaron. Bueno, entonces, ¿por qué no seguir esos buenos ejemplos? Fabio, no puede ser política de una ciudad cerrar estadios. No, ahí es que atacar a los vándalos del fútbol, a esos hay que caerle con todo el peso la ley, porque es que la mayoría de gente que va, yo diría que el 95, 96% son hinchas buenos, gente que va. Entonces, ¿qué pasa? Cerramos el estadio porque es la mejor forma de brindar seguridad y listo, acabado el cuento. No, tenemos que atacar, son a los vándalos, perseguirlos, todo el peso la ley, y castigarlos si es posible, que reincida. Ahora, nunca más se le debe permitir volver a un estadio, Fabio, así contundentemente, medidas drásticas para que la sientan, pero no puede ser que mientras en la ciudad de Medellín las comparaciones son odiosas, se tengan más de, en el año 2016, 700 personas judicializadas, en el año 2017, 400, ¿y sabe cuántos en Cali? 4, y 3, como 8 personas, eso dice mucho, necesitamos todo el peso de la ley. Al punto que aquí en Cali ya la gente comenzó a aplicar su propia justicia, esta semana se presentó un caso en el barrio Prado del Norte, precisamente se presentó un caso cerca de la terminal de transportes. No, esos casos, yo creo que la justicia la deben aplicar las autoridades, los jueces, los fiscales, no se puede permitir que los ciudadanos pues por más bandido que sea cojan a una persona y la van a matar y menos que la humillen públicamente, claro, muchos me dirán, pero entonces, ¿qué hacemos? Estamos indefensos, claro, esa es la impotencia que siente el ciudadano, pero no podemos aplaudir estas cosas porque entonces, al paso que vamos, la misma gente haría su propia justicia y ¿a dónde terminaríamos? No, en el oeste anterior, americano. Entonces, sabemos de la desesperación del ciudadano, pero no podemos aplaudir estas decisiones porque fácilmente cuando usted, Fabio, Dios no lo quiera, van a calle y lo confundan a usted. No, que fue el de camisa blanca y Fabio tiene camisa blanca hoy que tenía gafitas y entonces lo cogen y lo rinconan y sale alguien por ahí con un machete, quién sabe con qué y realmente pueden caer personas inocentes. Entonces, la justicia la deben aplicar los jueces y los fiscales. Y no cerrar cosas, ¿no? Porque si entonces en la calle 15 roban mucho, pues entonces cerrarían la calle 15. No, miren, es que todo es prohibición, ¿no? Hay que hacer la inteligencia a la delincuencia, hay que hacer la inteligencia a la criminalidad, hay que hacer la inteligencia a las bandas. El alcalde de Medellín se propone, mire, cuando el señor Federico Gutiérrez se enfrenta con los criminales, ¿cómo lo hace bien? Es que un gobernante cuando se mete a tomar una ciudad, sabe a qué va, atacar la delincuencia, atacar los corruptos, hacer una buena gobernabilidad. Tenemos ejemplos claros, el señor Char, la gente lo quiere. Los ciudadanos no han perdido la costumbre de hacerle una llamada a usted, porque hace días no le hacían llamadas. Ahí tenemos un ciudadano que quiere preguntarle. Bienvenido a Viva las Noticias. Don Roberto lo escucha. Buenos días, don Fabio. Habla José Germelés Pitia. Sí, señor. Roberto Ortiz y Fabio. Quiero darle una sugerencia para lo que usted estaba hablando de las vías terciarias. Aquí tenemos, aquí en Palmira hay un ejército que construye carreteras. ¿Por qué no utilizamos el ejército y le ampliamos a los muchachos para que integren o paguen su servicio militar y de ahí salgan unos buenos ingenieros, unos buenos topógrafos y todo eso y se acaba la corrupción. Entonces yo le propongo eso a usted, doctor Roberto Ortiz, ¿por qué usted no una ley para que las vías terciarias las construya el ejército y se acaba toda esa manguala de los contratos y todo eso? Pues yo pienso, ¿no? En mi humilde expresión, en mi humilde pensar, pienso que ese sería una buena y acabaríamos con todos estos corruptos que se visten de ingenieros y todo para que se acabe todo esto. Muchas gracias y que pasen un buen día. Ahí tiene la propuesta, doctor Roberto. Muy buena propuesta porque las Fuerzas Armadas tienen pues batallones de ingenieros. El de Palmira, la Agustín Coas. Entonces buscamos, pero también es que la sociedad civil también tiene que saber que hay ingenieros decentes que pueden hacer las grandes obras y esperamos es que la gente se encargue de vigilar, no sea que termine esta plata en bolsillos de unos pocos. Pero también le quiero decir esta, en la selva, ¿quiénes han hecho vías, Fabio? Ah, sí. Claro, y ahí están hechas, ¿no? Y las están cobrando. Entonces, oiga, ahora que se habla de que todas estas personas reinsertadas tienen experiencia en hacer vías. ¿Qué hacer con ellos? Que también, póngalos a que también reconstruyan la nueva Colombia que ellos quieren. Entonces, las fuerzas militares lo hacen muy bien y ahora que estos reinsertados de la FARC que tienen experiencia en hacer vías podrían servir y si se le van a pagar a ciudadanos también ellos pueden recibir. Les voy a contar algo que yo vi el día miércoles y es una reflexión que quiero hacer ante la gente. Venía entrando al Congreso en horas de la mañana. Vi una formación en la Plaza Bolívar. Sí, señor. Yo dije, pero formación como en estructura, como en, como en comandos. En fila. En fila, bien así. Y yo dije, pero de civil. ¿Qué? Entonces, le pregunté a uno de los policías que estaban ahí que qué era eso porque eran instituciones porque ellos, la gente de la FARC va a hacer hoy viernes un evento ahí en la Plaza de Bolívar. Ah, pues claro. Entonces, eran sus milicianos en unos cuadrantes ahí. Hoy hay concierto. Como en pelotones ahí y los veía yo de civil. Entonces, le pregunté a la policía y venga, ¿y esta gente qué está haciendo ahí? Dice, no, es que son los milicianos como van a tener un evento el próximo viernes. O sea, hoy están organizando para que la convocatoria que están haciendo pues pública en la calle le brinden seguridad a ellos mismos. Entonces, yo decía, mire, ¿qué se ha conseguido? Antes veíamos esa formación, ese pelotón, pero con armas, pensando cómo matar ciudadanos, pensando cómo atacar policías, soldados, pensando cómo atacar un pueblo. Hoy lo estamos viendo en otra condición, desarmados, pensando cómo integrarse a la vida civil, pensando cómo harían un concierto para que no se desborden, no hayan desórdenes, que cómo cambia la vida. Entonces, yo decía, mire, qué reflexión. Tal vez hoy, hoy en día, hoy en día, tal vez no lo reconozcamos, pero Fabio, lo que yo vi ese día me lleva a esa reflexión. Mejor verlos en el Congreso, hablando ahí, proponiendo leyes, lo que sea, y no con un fusil atacando a un ciudadano, cobrándole una extorsión, secuestrándolo, o atacando pueblitos, atacando cuarteles, matando policías. Los vi ahí, me llamó, y por eso, toda esta gente que hoy en día está entrando nuevamente a la vida civil, se están reintegrando, podemos buscar que sean útiles, que sean útiles. Acabamos de aprobar prácticamente la ley que va a permitir que más de mil milicianos hagan parte de la Unidad Nacional de Protección. Así. Que los va a proteger a ellos mismos. Y la gente... ¿Quién es mejor que ellos para protegerse de ellos? Sí, porque mire, ¿qué pasó con la U? ¿Con la UP? Con la... Unión Patriótica. la Unión Patriótica. Pues, cuando los vigilaron las Fuerzas Armadas, los vigilaron los policías, los vigilaron las más de cuatro mil asesinatos. Yo sé que la gente le molesta un poco, pero bueno, qué mejor que los vigilen sus mismos hombres. Hay un documental que se llama El Baile Rojo que muestra eso. Sí, no podemos permitir pues que esta gente que se reintegró, pues yo no soy hincha de la FARC, ni soy devoto de ellos, ni soy admirador, pero dieron un paso muy importante, entregados en sus armas y se van a someter a la vida pública, hacerse elegir, tener vocación, pues, civilista. Me parece mejor que tenerlos pues armados y yo sé que esta ley pasó en el cual yo mismo puse mi voto positivo porque ellos tienen que tener su propia gente que los blinde, que los cuide. ¿Cómo sería un proceso de esto ante el mundo, ante nosotros mismos que comienzan a matarlos? Así, por más criminales que hayan sido, dieron un paso. Hoy no vamos a ver ese paso que dio esta guerrilla y esperamos que otros grupos al margen de la ley lo den, pero dentro de unos 5 o 7 años vamos a ver qué tan importante es haber alcanzado la paz con el principal grupo guerrillero, no de Colombia, del mundo, del mundo. activo. Antiguo y activo, Fabio. Sí, señor. Por último, Roberto, este fin de semana pues creo que tiene la tercera jornada de rescate de los juegos tradicionales. ¿Dónde va a ser y cómo es eso? Estamos en la misma comuna 21 porque el hecho es ir tres fines de semana y ha seguido una, se ha desbordado, le cuento. ¿Y qué son los juegos tradicionales perdidos? El yoyo, el trompo, la yeva, el concli, el ponchao que fue tradicional y que eran sanos. Sí, claro. Recuperar en la memoria a los adultos para que se lo podamos llevar a nuestros muchachos para que den de pensar que solamente la tecnología sin decir que la tecnología es mala. Es mala cuando un muchacho tiene un celular y le llegan cosas porquerías ahí invitándolo a las niñas a vender su cuerpo y a los muchachos a hacer cosas indebidas, alejándolos de la drogadición, alejándolos de la criminalidad. Bueno, esos cultos extraños. Sí, entonces eso es lo que estamos buscando y le cuento que estamos desbordados y nos están llamando de todas las comunas de la ciudad de Cali. Quisiéramos ir a todas, vamos a ver cómo hacer una programación para poder ir a todas partes. Pero antes de que ya se acerque la hora del cierre, Fabio, yo le quiero dar mi punto de opinión sobre lo que sucedió que fue noticia esta semana, que fue la inscripción de Germán Vargas Lleras como candidato a la presidencia por firmas. Mejor Vargas Lleras. Eso, y que tuvimos aquí un exponente participante por el Valle del Cauca. A Jason. Que es Jason Aristizal. Vea, yo apoyo a Jason Aristizal. Por primera vez, un político en Colombia tiene como referente a una persona social. Muchos dirán, no es que están utilizando a Jason. No, yo creo que Jason dio el paso importante. Porque ustedes se imaginan si Vargas Lleras llega a la presidencia, Jason va a ser una persona muy importante en este país. Sobre todo para esos tres, cuatro millones de personas que sufren alguna discapacidad en nuestro país. Un referente, ¿no? Claro. Entonces, yo sí aplaudo la decisión que tomó Jason Aristizal de ser un escritor del movimiento de Germán Vargas Lleras a la presidencia de la República. ¿Quién puede decir algo contrario de Jason? Soy una persona que trabaja, héroe de CNN, lo conozco porque yo mismo le he ayudado. Yo fui el primero que comencé a creer en el trabajo de Jason. Lo apoyé, lo reconoce, él lo reconoce. Ya, primero, entonces, yo sí estoy de acuerdo con el paso que dio Jason. Yo sé que mucha gente ya dice, no, que es que Jason, no, 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 no. Si lo tienen en cuenta es porque es una persona importante y ser el escritor de una persona como Germán Vargas Lleras que puede ser presidente de esta República, es que no estamos hablando con Pepito Pérez, estamos hablando de Germán Vargas Lleras que es un hombre muy importante y que puede ser presidente de esta República. Un escritor, imagínese, ¿a dónde puede llegar Jason? A beneficiar a cientos, a miles, a millones de colombianos que hoy sufren una discapacidad y que muchos de ellos tienen en el olvido. Algo que ese día que yo escuché en la entrevista a Jason y que no le pararon muchas bolas a ustedes en la mesa fue la denuncia que hizo sobre la contratación de la Secretaría de Desarrollo Ah, sí. Pasaron por alto. Yo sí quiero referirme a eso. Él lo denunció porque Jason también denuncia. Jason es un valiente. Dijo, ¿cómo así que nos presentamos nosotros y no nos contratan teniendo toda la experiencia y contratan a otras instituciones que no tienen experiencia y que se ganan las licitaciones y que esa que se ganó la licitación viene a buscarnos a nosotros para que hagamos el trabajo? Entonces, sí es una denuncia que hizo y que ustedes dejaron pasar y no averiguaron. Se queda como una intermediación únicamente. Y yo ayer esperaba que alguno en la intervención que tuvo en la avenida que tuvo el fiscal alguien se le ocurriera de pronto nombrar ahí porque me parece que eso es inaudito. ¿Cómo se ganan hoy en día? Y por eso es que estamos llevados, estamos jodidos. Empresas que no tienen pues experiencia en manejar con personas con discapacidad pero bueno, llenaron los requisitos y la ganaron y ¿qué hacen? Van y subcontratan y resulta que los que hacen el trabajo van a ganar menos. Sí, claro. ¿Ya? Y otros se van a llevar los laureles y los pesitos, Fabio. Entonces, es así que les pasó ese día. Y para Jason mi reconocimiento y mis aplausos porque por primera vez en Colombia he tenido una persona que ayuda a las personas con discapacidad. Un líder de la discapacidad es tenido en cuenta para que inscriba a un futuro presidente de este país. Y ampliará 630 la capacidad de su fundación ¿no? De atender niños. Ahí me llama la atención don Roberto y la audiencia ¿cómo sigue a pesar de todos los controles que hay de natalidad mire cómo sigue naciendo pues gente con algunas discapacidades que por fortuna hay estas fundaciones que ahora le abren la puerta ¿no? 630. No, y lo que falta por crecer mire Jason con esa plata de héroes que le dio esa importante cadena americana está transformando su institución. yo lo conocí cuando arrancó en el garaje de su casa ahí en el barrio Pondaje ahí en Villa Blanca ahí arrancó en un garaje Fabio y hoy en día tienes una inmensa ya para la cuadra ojalá la institución de Jason sin ánimo de lucro solamente buscando que esas personas que hoy en día están en el olvido puedan recibir un tratamiento decente adecuado y ahí no solamente van personas con discapacidad Fabio van también abuelitos tratamientos entonces existen cantidades de instituciones que únicamente buscan el lucro personal Jason no está buscando el lucro personal lo conozco es una persona comprometida y lo he visto trabajar por sus muchachos con discapacidad entonces en buena hora y repito mi reconocimiento para Jason por esa decisión que tomó que no dudó porque inscribir a un posible futuro presidente de este país a un peso pesado que lo tengan en cuenta quiere decir que Jason no es cualquier pintado en la pared es un líder indiscutible de nuestra ciudad y como él lo dijo no tengo pretensiones políticas de ninguna clase solamente seguir trabajando por la familia con discapacidad sí señor gracias don Roberto Ortiz por haber estado con nosotros aquí en Viva las Noticias la de Irnos Rey León la de Irnos es la citación del Consejo de Calidad Extra del primero al treinta pero instalan el lunes con cinco proyectos de ley cuatro tienen que ver con vigencias futuras para no 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 Gracias.